En este video te mencionamos las razones por qué falla la prueba de emisiones de gases el auto. Una prueba de emisiones fallida puede poner su automóvil fuera de servicio y dejarlo sin una manera de llegar a donde necesita estar hasta que se solucione el problema que causó la falla. Si bien la mayoría de los vehículos son capaces de pasar fácilmente las pruebas de emisiones con gran éxito, aún es importante comprender qué puede causar una falla en la prueba de emisiones y por qué. 1. Verifique que la luz del motor esté encendida. El motor de su automóvil es una máquina notable que depende de docenas de piezas y sistemas para trabajar juntos y funcionar según lo previsto. Cuando se enciende la luz de verificación del motor, entonces es una garantía de que su automóvil no aprobará una prueba de emisiones. Si bien hay varias razones que pueden hacer que se encienda la luz de verificación del motor, algunas de las razones más comunes que se relacionan directamente con las emisiones incluyen un sensor de oxígeno defectuoso y un convertidor catalítico dañado. 2. Tapa de gasolina con fugas. Este podría ser posiblemente el problema de falla de emisiones más fácil de solucionar. Una tapa de gasolina con fugas puede hacer que sea imposible recuperar las emisiones que provienen de la evaporación del combustible en su tanque de combustible. Esta evaporación es perfectamente natural, pero succiona el combustible de su tanque y evita que pueda usar ese combustible para conducir. Pero gracias a su sistema EVAP, los vapores de combustible evaporados no pueden escapar de su vehículo y, en cambio, puede usarlos para alimentar su automóvil cuando lo reinicia. Su tapón de gasolina es parte del sistema EVAP. Una tapa de gasolina defectuosa o con fugas que no absorbe los vapores conducirá a un sistema EVAP seco, que generalmente notifica a la computadora de su automóvil que algo anda mal y hace que falle las pruebas de emisiones. Lo que quizás no se dé cuenta es que la luz de verificación del motor que se enciende puede deberse simplemente a que la tapa de la gasolina está suelta o tiene una fuga. Una nueva tapa de gasolina generalmente cuesta solo un poco de dinero en su tienda local de repuestos para automóviles y toma solo un minuto más o menos para reemplazarla. Suscríbete para más vídeos.